¡Bet-Bet Juguetes! ¿Lú, estás durmiendo? ¡Madre mía! ¿Pero qué habrá pasado aquí? ¿Tantos cojines? ¿Tortu? ¿Un biberón? ¿Una capa? En fin, voy a poner a Luke a dormir Que parece rendido, pobrecito ¡Vamos, Luke! ¡No, no! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Sí, tranquilo! Voy a ponerte en tu cunita ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué son estos lloros y estos chidos? Son los bebés que se despertaron de su siesta Voy a ver, Mickey ¿Despertaste ya? Si todavía no se ha terminado la hora de la siesta Deberías dormir un poquito más ¿Y tú, pequeña Minnie? ¿Por qué también te has despertado de la siesta? Si todavía no es la hora ¿Qué es que os pasa? ¿Algo? ¿Queréis algo? ¡Ah! Tal vez quieran un poco de biberón ¡Ah! Pues yo voy a hacer hoy su cangudo ¡Su super chido! Voy a hacerles un biberón ¡Hola, Mickey! Miran, te traje un biberón Pruébalo, que seguro que es esto lo que te pasa Que tienes un poquito de hambre Bebe, bebe Vamos, bebe Pero bebe un poquito ¡Bebe! ¡Ay! ¿Pero qué será lo que te pasa? Voy a probar con Minnie ¡Hola, Minnie! Te traigo un biberón Prueba a ver si te gusta ¡Ah! ¿Pero vos qué? ¿Qué les pasará? No entiendo Si está muy buena esta leche ¡Ah, claro! Este biberón es demasiado grande para ellos Voy a probar con uno más chiquito ¡Anda! Pues era de eso, ¿eh? Que necesitaba su biberón Muy bien, Mickey Este sí que es tu biberón, ¿eh? ¡Ay, qué gracioso! Y me da un like Voy a ver si todavía están descansando Voy a ver cómo están los bebés Después de haberse tomado su biberón Los he dejado tan tranquilitos durmiendo Voy a ver si todavía están descansando ¡Hola! ¡No están los bebés! ¿Pero qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Les oigo! ¡Les oigo! ¡Micky! ¡Micky! ¿Pero dónde están? ¡Ah! ¿Pero qué hacéis? ¡Pero dónde vais hacia la puerta! ¡Que sois bebés! ¡Venid aquí! Vamos, chicos ¡Volved a la cunita! Mira, chicos Os he dejado unos cojines aquí en el suelo Para que descanséis Pues si no queréis que están en las cunitas Y ahora os traeré alguna cosita más Una pelotita LOL Un unicornio de peluches E incluso os he traído un donut Y pues sí ¿No podéis dormir con todos estos peluches? Os dejo también, ¿ah? ¡Totu! Con Totu nunca falla Siempre se duerme muy bien Yo creo que ahora sí Que ya se van a dormir Adiós ¡Descansad! ¡Terminad vuestra siesta! ¡Hola! 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 ¿Pero esto qué es? ¡Tenéis que dormir! ¡Uy! Les voy a dar un buen susto A ver si así se duermen ¡Uuuh! Soy el monstruo de la capa verde Y los niños que no se duermen Les echo bolas de nieve ¡Chuf, chuf, chuf, chuf! ¿Hola? ¿Miki? ¿Mini? Ya no sé ni quién es quién ¿Es que no os pensáis dormir? ¡Ay, Dios mío! Esto no me funciona Necesito ayuda ¡Lucas! ¡Pablina! ¡Ay, no veo nada! ¡Lucas! ¡Pablina! Bueno chicos, ahora ya sigue Os voy a poner un poquito de música y a dormir Esto os va a gustar porque es de bebé Y os he traído una mantita Por fin, por fin lo conseguí Ya están dormiditos otra vez Ay, cómo me costó esto de ser cangudo Bueno, ahora voy a descansar yo Pero solo cinco minutitos Y si te ha gustado este vídeo Pincha la foto que sale en la pantalla Para ver más vídeos divertidos Y suscríbete para ser un baby fan Te quiero muchísimo Adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!